El Economista Televisión En el marco de un encuentro sin precedentes con la Red Consular de México en Estados Unidos, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macié, renovó su llamado a promover las contribuciones de los mexicanos en este país y entablar un mayor diálogo con la sociedad estadounidense. Durante la reunión celebrada en el Instituto Cultural de México en Washington, la jefa de la diplomacia mexicana y los titulares de la Red Consular pasaron revista a la estrategia y agenda de trabajo de México en las 50 circunscripciones en Estados Unidos. Lo que va a cambiar es la promoción, la promoción de una imagen distinta, la promoción de un país moderno, la promoción también de la relación bilateral como un factor de unión de la región de Norteamérica y en general la promoción de México. El encuentro tuvo lugar en momentos que el tema de México y de los inmigrantes indocumentados mexicanos ha ocupado un lugar central en las campañas políticas de Estados Unidos, que celebra elecciones el 8 de noviembre. En el largo plazo, que es el más importante, no pretende atender una elección, sino una generación o dos o tres. Es decir, es mucho más relevante lo que percibimos antes de iniciar incluso el proceso electoral, que es un desgaste en la percepción que hay de México, de los mexicanos y de la relación bilateral entre los dos países. La red consular cumplirá por ello no solo funciones tradicionales de documentación, protección y apoyo a comunidades, sino de empoderamiento de los mexicanos en lo político, social y económico, para que tengan una mejor interacción con la sociedad estadounidense. Van a registrar o se van a realizar una mayor actividad o proactividad de participación en los medios de comunicación, sobre todo en los medios anglos, para promover, informar primero a la comunidad mexicana, pero también informar a la sociedad estadounidense de lo que nosotros estamos haciendo. El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, señaló que una de las misiones de los consulados será la de promover la doble nacionalidad, porque muchos mexicanos o estadounidenses de origen mexicano no saben que gozan de ese derecho. El mexicano que está en los Estados Unidos, que tiene derecho a naturalizarse estadounidense, no solo lo puede, lo debe de hacer, y el gobierno mexicano, sin ninguna duda, tiene que promover activamente la doble nacionalidad. La víspera, la canciller mexicana participó en la reunión anual del Comité Judío-Americano. Ruiz Macíe hizo notar que en las campañas políticas de Estados Unidos no se habla de los beneficios de la relación económica entre Estados Unidos y México. Diré esto fuerte y claro, Estados Unidos se beneficia inmensamente de la relación económica con México, y el pueblo estadounidense se beneficia inmensamente de la presencia de los mexicanos. Durante su gira a Washington, la canciller mexicana se reunió además con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y con miembros del Centro para el Progreso Americano. El Economista Televisión